Campaña Departamental de Protección Ciudadana contra el COVID-19. Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y cada una hora es un excelente escudo contra la pandemia. Por uno. Y para todos, responsabilidad. No compartir enseres de uso personal, tales como bombillas, cubiertos y vasos. Evita la posibilidad de que la pandemia siga creciendo. Por uno. Y para todos, responsabilidad. Mantener un metro y medio de distancia con otras personas es una medida que no deja que la pandemia se te acerque. Por uno. Y para todos, responsabilidad. Colonia sin coronavirus. Intendencia de Colonia.